Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la sentencia del hombre le dice, la dicta el Señor. 29.25 de Proverbios Temer a los hombres es malo, temer a Dios es bueno. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. 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 El último, Revelación 14. Is that in the back or in the front? Just the back. It's a revelation. I'm sorry, you can't let that out of it. Revelation is like a little egg. Revelación 14. Apocalypse. Yeah. Like back behind Apocalypse. ¿Cómo se dice Revelación, el último libro de la Biblia? Apocalipsis? I don't know. Yo no sé si Apocalipsis es Apocalipsis. La última página del libro, ¿cuál es el nombre del libro? Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis 14. Catorce. That's the glossary. Yeah, that's the glossary. What number are you? What? Catorce. Catorce, ¿qué? Seis y siete. No, I'm just kidding. Revelation 14, six and seven. Apocalipsis catorce, seis y siete. Yeah, that's the one. Los tres ángeles. That one? Get out of the land. The three angels, it's that one. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. ¿Sabes qué es un manantiales? No. Donde brota el agua. Oh, true. Este es el manantial. The bay. Donde brota el agua de la tierra, ese es un manantial. Donde sale el agua por primera vez. What are those things called? Manantiales. No, not creeks. Spring. A spring? A geyser. Look up the word manantial for us, my son. A geyser? Does it mean a geyser? Lo seguía un segundo ángel que gritaba, ya cayó, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de sus adulterios. La segunda, un tercer ángel que clamaba en grandes voces. Si alguien adora a la bestia y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que es la copa de su ira, está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y el cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos, no habrá descanso ni de día ni de noche, para el que adora a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, las cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces, oí una voz del cielo que decía, escribe dichosos los que de ahora en adelante mueren con el Señor. Si dice el Espíritu, ellos descansarán en sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. ¿Si ellos descansarán? Pues sí, porque como no se van a dejar poner el número de la bestia, ni el nombre de la bestia, entonces van a morir, entonces van a descansar. ¿Han visto las películas donde le ponen algo en las manos y uno paga con esa tarjeta de crédito adentro de la mano, on the wrist? No. ¿Han visto la microchip que se le han puesto a los perros? Sí. Supuestamente eso ya viene entonces, para que uno no use dinero, pero aquí está. ¡Oh, hell no! No. You must, you must read the Bible in order to know what is coming. Bueno, you don't want it to come. Si supones que uno no sabe cuándo viene, pero es que uno debe leer la Biblia. Entonces no have it, don't do it. ¿Por qué? Don't do it. ¿You want a shot in your arm saying what you do? No. No. Then don't do it. There's already a person on the internet. Yeah, but the thing is, if you don't do it, you're considered untagged and you go to jail. I don't care. Okay, we finish. There was a video on the YouTube about a man that spoke about the future. He said, now you can have a tattoo that if you cover it with a shirt, it tells Coca-Cola, whoever's paying for you to advertise, not to pay you. Why not? And if it's showing the skin, then the tattoo, you can receive a dollar a day or whatever it is Coca-Cola wants to pay you to wear advertising. Drink Coca-Cola, you're thirsty, whatever the advertising says. That's, no. ¿Un dólar a day? Te pagan por tener un tatuaje que dice, me gusta Coca-Cola, tengo sed algo. Okay, te tengo que dar comida antes de que es tarde. Gracias, Tania. Thank you both for me and the Bible. ¿Vas a comer un poquito de carne, Marida, compuesta? Are you hungry, Megan? No, gracias. No? I think she's hungry. God bless you and those that surround you.